Les voy a dar una breve actualización por parte de APENIC y les voy a dividir en tres partes. Voy a hablar un poco sobre el existencialismo, la vida de APENIC después de IPv4, en la segunda parte voy a hablar de temas de desarrollo y finalmente, Teayana después del anuncio de la NTIA. Ok, vamos a empezar con la vida después de IPv4, como muchos de ustedes saben, APENIC terminó sus reservas de IPv4 a principios de 2011, llegando a nuestro último barra 8 y con eso iniciando una fase distinta. Nuestras políticas hablan de una distribución mucho más limitada, racionada. Nuestras políticas actuales establecen que sólo los nuevos miembros de APENIC pueden recibir un bloque no mayor a la barra 22. Esto obviamente ha tenido la principal consecuencia de un incremento en nuestra membresía. Como pueden darse cuenta, este crecimiento tiene sobre todo lugar en nuestros miembros de tamaño más pequeño. Inicialmente al unirse a APENIC, nuestros miembros pasan por una fase de asociación y después la membresía. Esta es una gráfica difícil de explicar, después de nuestro agotamiento de IPv4, no necesariamente vimos un gran crecimiento de nuestras delegaciones de IPv6 por año. Tampoco es que haya una disminución, pero en efecto no es muy notorio que IPv6 está a todo lo que da. Nuestras delegaciones del último barra 8, bajo la política de racionamiento, tampoco puede establecerse una clara tendencia, pero ahí vamos arriba y abajo. Lo que sí es un hecho es que las transferencias han aumentado ligeramente, sobre todo dentro de nuestra región. Esa es la vida de APENIC, después de nuestro agotamiento de IPv4. Vamos a hablar un poco sobre nuestras iniciativas de desarrollo. Voy a hablar sobre nuestras actividades en el tema de IPv6, apoyando su despliegue en la región. Tenemos básicamente tres canales de promoción. Uno es que estamos en casi todos los eventos de la región para tratar de promover con la industria, con gobiernos, con todas las diversas partes interesadas, el despliegue de IPv6. Quisiera hacer alusión a dos documentos, uno que Jeff Houston, nuestro Chief Scientist, acaba de publicar en la OCDE. La OCDE es un grupo multilateral, gubernamental muy importante, y él escribió sobre el tema de CGNs y Nats, y les recomiendo mucho ver ese documento. También tenemos en nuestra página web, un documento de IPv6 para tomadores de decisiones. Estamos mucho en el tema de encontrar las mejores formas para promover el despliegue de IPv6. Nuestra capacitación es muy importante. Tuvimos el año pasado 3.600 participantes en nuestros cursos. Hicimos 89 cursos en 37 lugares distintos y también tenemos una plataforma virtual. En nuestras actividades de desarrollo, hemos también apoyado el despliegue de infraestructura. Por ejemplo, IXP en Tailandia y en Vanuatu, establecimiento de servidores raíz. Y también hemos apoyado el establecimiento de grupos de operadores en Bhutan y en Bangladesh. Los quiero invitar a la siguiente reunión de APENIC. Es en Brisbane, donde están nuestras oficinas en Australia, del 9 al 19 de septiembre. Finalmente, dentro de esta presentación existencialista, vamos a hablar sobre la vida después del anuncio de la NTIA. Como saben, Ayana tiene un contrato con el gobierno de Estados Unidos y en realidad esta supervisión tiene un rol mínimo en la operación de las direcciones de internet. Pueden ver que este rol o esta autorización es más en el área de los nombres y no tanto en el área de los números. Entonces, en nuestra opinión no hace mucha diferencia que este contrato se pueda terminar de alguna forma u otra. Como saben, hay muchos esfuerzos que hemos hecho en la comunidad de internet, en colaboración con otras organizaciones. Quizá intensificándose en la reunión de Montevideo con esta declaración del grupo de ISTAR. Y bueno, después sucedió el anuncio de la NTIA en marzo. Tuvimos esta reunión de NET Mundial, sobre las cuales hablamos a principios de esta reunión. Y estamos ahora en una fase de comentarios al proceso para desarrollar el plan de transición. De hecho, en pocas horas se vence la consulta pública que ICANN ha organizado al respecto. Y muchas de las organizaciones que estamos aquí, incluida la NRO, ha metido sus comentarios. Este es el breve reporte de APENIC y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Gracias por ver el video.